Mi nombre es Daniel Erazo, soy de Quito, Ecuador, tengo 30 años y vine a Alemania a estudiar un masterado en marketing y claro, estoy aprovechando la oportunidad que me dio Urasia para aprender el idioma alemán. Yo soy Sofía Roballo, tengo 27 años, también soy de Quito, Ecuador y ahorita estoy aprendiendo alemán para luego poder hacer una maestría. Sí, un poco, yo tuve, bueno, unos dos meses de preparación antes en Quito, seguí el idioma, pero claro, fueron solo las bases. Ha sido una buena experiencia, la verdad es que una de las cosas que a mí personalmente me ha gustado más es la asesoría que hemos recibido. La verdad es que el apoyo que hemos recibido desde que salimos de Ecuador hasta que llegamos acá y nuestros primeros días y las cosas que hemos necesitado es como tener un aliado en un país extraño, es un aliado que está siempre contigo, si necesitas algo, si tienes dudas, si quieres irte a pasear y no sabes a dónde están ahí para ayudarte, eso me ha gustado mucho. Y en cuanto a las clases ha sido, la verdad, súper intensivo, pero también ha sido muy bueno porque en realidad aprovechamos el tiempo, ¿no? No siempre se aprende un idioma en tan poco tiempo y las clases intensivas con diferentes profesores nos ha permitido tener la experiencia de diferentes acentos y diferentes métodos y que eso nos ha ayudado bastante. Aprende. Sí, yo creo que es una decisión 100% acertada. Me parece una buena opción el hecho de tener la oportunidad de estudiar una maestría en un país extranjero y pues qué mejor que Alemania, que obviamente conocemos que es una potencia, se podría decir, en la vanguardia de los estudios, ¿no? Y pues naturalmente la oportunidad de tener y el conocimiento de otro idioma que siempre va a sumar a tu experiencia tanto profesional como personal. Bueno, yo pienso que si tu meta o tus ganas de aprender otro idioma está en tu desarrollo, pues no tendría ninguna duda de elegir Alemania porque, como dije, es importante tener el conocimiento de un idioma extra al que tú ya lo conoces o dominas como es el inglés y obviamente en nuestro caso nuestro idioma materno que es el español. Y abrirse otra frontera y aprender el idioma alemán yo creo que es una ventaja competitiva en tu desarrollo profesional y personal. La verdad me siento muy bien. La verdad es que creo que Berlín en general es una muy buena opción porque es muy, muy, muy internacional. Sí he viajado un poco a otros lados, he estado en Estados Unidos, he estado en Toronto, en Canadá. Son lugares muy interesantes, pero como dijo Dani, sigues practicando el inglés, no vas más allá. Y la verdad es que ya estando aquí en Europa te das cuenta de qué tanto puedes aprender cuando aprendes otro idioma. Acá hay tantas culturas, tanta gente de diferentes lados con conocimiento de tres idiomas, cuatro idiomas, que he estado por tantos países. En realidad es una experiencia totalmente distinta. Por más que hayas viajado, siguen abriéndote la visión de que en realidad hay culturas muy distintas. Y lo chévere de Berlín es que es multicultural y hay gente de todo y hay para todos. Si te gusta el fútbol, hay fútbol. Si te gusta nadar, hay lagos. Entonces la verdad es que yo encuentro que Berlín es como, es especial porque hay espacios para todos, para lo que te guste y eso es bueno, ¿no? Sí, bueno, yo considero que al venir acá totalmente tu perspectiva cambia porque, claro, es un nuevo reto, es algo que tú lo tienes que tener en tu cabeza, en tu top of mind, de que debe ser algo que lo tienes que empezar y no lo tienes que abandonar nunca porque cada esfuerzo que tú haces del día a día, si es que tú renuncias, lo que hiciste ayer simplemente lo vas a botar a la basura. Entonces yo creo que para venir acá tienes que tener simplemente la decisión y las ganas de hacerlo y pues sí, decidirse y emprender el viaje.